...y que sabe el grupo de sociedades. Si usted ve el movimiento comunista, no hay ni una sola línea dedicada a los países pericéticos, precarmicalistas, ni una línea, porque no correspondía a ser los que se toman. Claro, el trabajo de Marx todavía no se había completado. ¿Cuál es el primer trabajo científico de Marx? Cuando publica el primer topo del capital. ¿Y qué no es? 1866. Casi bien con el hecho de que no me lo he hecho. Y en vida solo publica el primer topo. Nosotros no estamos en el capitalismo de todo ese mundo y en cuatro casos. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa con Marx? Cuando se publica el manifiesto en 1948, ya había habido todo un debate dentro de las políticas sociales europeas, que están en Alemania, con nosotros, que es la socialista, que es la socialismo autóctico, que es la socialismo cristiano, que es la socialismo saudado, que es la socialismo de cáncer. Y donde se da el resumen, el balance de esta polémica, en Ideología de la Hermana. Un trabajo que no se publicó hasta 1930, sino 20. De acuerdo a que nosotros conocemos, los marxistas ponen solamente un trabajo de él, la tesis de la escuela, que es un capítulo pequeño de Ideología de la Hermana. Y había aplicado también mi serie de la filosofía, en 1947, la dióloga alemana en 1844. Más de lo que viene, es un ejército de izquierda. Él se formó como un novado, un novado, no sé qué. Más estímulo, un diólogo de la latina. Él va elaborando su pensamiento, en la medida que va deslizando, con el sacodiente. Él y él eran asiduos de quito de fuego, de que ropa con fuego. Y van elaborando su propia tesis. Los borradores del manifiesto comunista, en realidad, están en Ideología de la Hermana. El manifiesto de la Hermana está prácticamente ahí, el borrador. Entonces, el manifiesto comunista, más que un trabajo científico, porque digamos, un trabajo fundacional, pivotal, pero, que no tiene un garante científico, de que se va a hablar después. Sobre todo, finalmente, es un documento de lucha política. Es un instrumento, de lucha, de acción. Marx, es ante todo un profeta. Si el profeta es la libertad, de lucha contra toda forma de opresión. Entonces, él acaba su, una de las frases que más me expresionó, en el manifiesto comunista, es la que está, y cuando los quiero cerrar, en el capítulo 2, la tradición peruana, por ejemplo, de tres comunistas, página 99. En la parte de la edición, hay un cine. Dice, en sustitución de la antigua sociedad burguesa, con los plazos, en el tablismo de plazos, surgirá una asociación, en que libre desenvolvimiento de cada uno, será la condición de libre desenvolvimiento de todos. Nada más lejos de la pesadilla burocrática, militarista, totalitaria, que después se va, en la dirección en que van a caer, muchos problemas de la vida, después, no es materia de ilusión ahora. Entonces, el manifiesto comunista, es un grito libertario, en la realidad. Aquí, el único paragón, que he encontrado, en la historia de la realidad política, es, la república de Platón, utopía de Tomás Moro, y el príncipe de Macaulio. Son los únicos paragones, que lo pueden encontrar, y le encuentro más proximidad, con la república de Platón. ¿Por qué? Porque tiene un carácter atemporal, es universal. Platón sintetiza el ideal griego, de la libertad griega, y Peritle va a llevar a su ciudad, con su famosa, incluso, fúnebre, ¿no? La felicia preocupación, dice Peritle. Y esa síntesis, la hace Platón, no la hace que Peritle. Entonces, durante milenios, se ha proyectado, ese ideal humano, por supuesto que uno se ve clarista, ¿no? Pero, para su época, y para su contexto, era un prolegón, un adelanto genial, que le supone ser una sociedad realmente humana, al servicio del suelo humano. Entonces, por eso el carácter atemporal, universal, y la vigencia, que se ha hecho en Platón, no se sufrir. Y hubo un paralelo, que se ha hecho también, en el Instituto Comunista, pero en la Edad Moderna, porque ya había pasado, la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, había pasado, el interno del Inferno de Macaulio, la Santa Alianza, después de derrotar el programa, por el mundo. Y, ¿en qué contexto se ve el Instituto Comunista? Semanas antes, que está en la Revolución Francesa, de febrero, de 1848, que después va a tener que extraer un julio, de 1848. Entonces, este manifiesto se adelanta prácticamente, se ve una atmósfera, de levantamiento, y de subrección, de revolución. Entonces, el trabajo de Marx es eso. Él resume, las replicaciones, no sólo de la clase obrera, sino de la humanidad, pero la Unión Europea, Europea, de cierto, porque para él, era la sociedad más avanzada. Y ciertamente, para mí, en 1848, eso era científicamente correcto. Era lo más avanzado que yo quería. Y él, ve, que la mundialización del capitalismo, va a llegar a que, en todas las sociedades periféricas, va a entrar en esa órbita. Y, por lo tanto, una transformación, en el centro, del desarrollo capitalista, referente a lo que hay más avanzada, en la tierra, en la marina, en la de Francia, podía prefigurar, y ser el crono, una revolución mundial. Es decir, que toma todo, y después, con la revolución de la marina. Entonces, el grito de Marx, es eso. Él es un profeta. Yo lo veo como un profeta, en esa época, por lo menos. Con Pablo, su lito migratario, de lucha social, de lucha social, con los profetas de la cruz, también, con el segundo de la montaña, y ese nivel está. O sea, rompe paraísimas. Ahora, le tratan de todo, ese concepto, rompe paraísimas. abre una nueva brecha, en el pensamiento, de la cultura occidental. Una vez más, retoma la vida de Platón. Aunque él es un materialista, y no lo siente expresamente, pero él sueña, con una sociedad, nueva. Donde el líder de desarrollo, y el líder de desarrollo, y el líder de desarrollo, de todos. Eso es lo que plantea Marx. No plantea, me está totalitario, militarejo. Todo lo contrario. Él lucha, contra la enajenación. El capitalismo había exacerbado, y había optimizado, a la clase obrera, como el último, elabón, digamos, de la explotación capitalista, que no lo parece, a la época, no existía, no había ocho horas, no había sindicato, había carburto, aquí. Todos los abusos. Entonces, yo creo que ese es el valor de Marx, que me dice, como usted, tiene carácter atemporal, y variar, que toma eso, de la ideología y política, y de que se le enajen. A ver, con Pablo. Gracias.